Hola hola amigos de youtube, aquí estamos en un nuevo video de Un Stronghold, Stronghold Legends en esta ocasión puedo decir Hoy vamos a empezar una escaramuza, vamos a hacerlo en dos capítulos porque esta escaramuza ya la he probado varias veces y es una escaramuza muy larga Más que una escaramuza es una mini batalla porque tenemos simplemente que crear nuestro mini reino aquí en este lado Protegernos y cuando tengamos un muy gran ejército atacar y destruir esto Ya, pero lleva bastante tiempo así que seguramente lo tendremos que hacer en dos o tres episodios Bueno, lo primero que tengo que hacer ahorita es colocar un almacén y lo voy a colocar aquí A ver, aquí va Vale, el granero lo voy a poner por aquí, a ver, donde quedaría Aquí arriba Vale, voy a bajarle la velocidad al juego ¿Para qué? Para poder centrarme mejor en construir y todo sin que no, sin tener que detener la presión aquí Estos tipos ya construyendo y viniéndose nos encima Y todo Vale Ah... torres de vigilancia, una torre Veis lo que os desea del mago, es que el mago se pega un tremendo golpe y ahorita está muy sensible con esto Ahí Corre ahí Y otra torre acá debajo Y no tengo madera para más No voy a poner más de esto, voy a simplemente limitarme a construir la armería Aquí Ups, coño, chale, que nada Y ya con el mouse y su clic derecho Ahí Y los barracones Los voy a poner Aquí Ahora Voy a poner una cantidad de piedra Aquí Otra Aquí abajo Y otra más aquí Aquí Tres criaderos de bueyes aquí Un recorretor de madera tanto aquí Como con chapepa Aquí Aquí Vale Comida Voy a poner un criadero de pollo aquí Aquí Y aquí Y aquí Un manzonado Aquí Y aquí Campo de trigo no, voy a poner el queso Aquí 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 Y aquí Después Vamos a ver No podemos poner un soldado todavía Vamos a dejar que no tengo población Ok, ok Y voy a poner cuatro cabañitas para empezar Vale Con eso ya podemos empezar un poco Así que Aquí Un soldado El resto ya están Indos a trabajar Vale Opciones Esto Y aumentamos la velocidad Ahora Arturator Buenas tardes señor Controles distintos Controles distintos Ahí Aquí Arribita Ahora van súper rápido Vais a ver estos crecen Al millón Mira, 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 mira como crecen Nuestra madera por ahí Nuestra madera por ahí Sigo dejando que esto se acuerde de aquí Reconecto piedra, reconecto madera Voy a retrasar estos lo más que pueda Ok, rápido Aquí 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 Compa A ver Que le digo Están atacando a nuestras tropas Sois mi señor Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido 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 Montad Concha No me detengo Bueno Ahí tenemos un comienzo Tenemos el comienzo Lo que deberíamos hacer Vamos a repetir Tenemos dos apenas Vamos reconectándolo en dos Vamos empezando todavía Vamos empezando todavía Que si no, avanza muy rápido esto Vamos 53 Y está llegando más madera Ok Ahí llegó 100 Venga 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 Ahí Eso es Y aquí lo mismo Lo que voy a hacer Con chalet No llega completo Vamos a dejarlo ahí Y ahí donde hay más piedra Construimos el resto Pero bueno Con tres fichas de estas La producción de piedra Es rápida Rápida Vosotros lo entendéis Y bueno Eso no me extraña Construir una estatua Aquí Para poder ganar o no Paso cerrado Paso cerrado Voy a cerrar esta esquina Voy a cerrar esta esquina De aquí Así No me llega la madera La piedra que había Ahí eh Algo me llega la Algo me llega la Algo me llega la Algo me llega la Justo llevo la piedra Que bola Ahí Pues acá Jajaja Pero no hay que curar Voy a hacer una piedra Le tomo para una piedra Por favor Está encargando a uno Por algún lado Por algún lado Eeeh Ok Donde están mis tres huellas Por favor vale pequeñín interior vale, como estaba sentado ahora la explosión arquera lo voy a mantener aquí en medio pusirlos al máximo y ya sabe que es un toque voy a subir para acá, voy a tener unas escaleras ok y otro por acá voy a poner aquí un burro, si eso es vale ahora si la costumbre con el Stronghold 2 el Stronghold 2 tiene que moverlos así con el mismo click que los seleccionan estamos consiguiendo suficiente comida creo si voy a subirlo y otro voy a subirlo aquí va a tener una entrada de oro que la necesitaremos pues me sentimos allá arriba y la barba voy a tenerla acá ¿por qué? porque aquí no la pongo en este muro porque me parece que cuando esto termine de caer es en ello mi ejército preparado y a atacar desde ese lado mismo no 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 soy tonto tonto perdido mira que puse este muro aquí en medio eso es, ahí creo que se pueden pasar vale, Arturito, vamos a hacer lo mismo de ahora esta vez se va a avanzar muy rápido ahora se va a avanzar muy lento a ver ahí y nosotros para acá rápido, 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 antes de que nos acaben los caballos están atacando a nuestras tropas ahí, bien, bien, bien ya estáis, ya estáis, ya estáis perfecto desmontad todos vamos hay que atacar rápido, rápido, rápido rápido vamos, vamos no están defendiéndolo muy bien marchamos no, no van a llegar no van a durar viste no llegaban no, 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 es que no van a durar lo que estamos haciendo para llegar hacia ahí bueno voy a aumentar nuestras producciones lo meto en oro necesitamos oro a vender lo bueno de producir así para altas cantidades es esto, ¿ves? vendo un montonazo y que hago ahora? espera que se acumule otra vez porque necesito bastante madera vamos por aquí llega este con más madera y ponemos otra y ponemos otra arteria muy bien, muy bien, muy bien tengo piedras suficiente pero puedo poner una torre aquí en la entrada aquí en la entrada perfecto ¿que voy a hacer? vayas a picarme con unos cuantos arqueros y no pueden llegar aquí por supuesto vamos a ver que es lógico un muerto acá unos cuatro arqueros y arriba para que interrumpan aquí un poco con su producción de madera porque esta es su única producción de madera y esta es la piedra la piedra sí les va a costar interrumpirsela pero la madera va a tener que gastar mucho para mantenerla ¿por qué? vayas a ver porque voy a estar ahí sabroso dos más estamos preparados desplegando a ver qué tal vamos a ejército ven ellos producen un ejército rápido ya tienen arquero igual que yo es que la estrategia para defenderte bien es arquero y ven ya tienen lanceros me lo esperaba vale vamos a empezar por si nosotros también lanza lo vamos a necesitar la comida es muy buena por aquí hay mucha variedad me siento realmente lleno de vitalidad que tiempo de lanceros un año ya pasó un año que rápido vale tenemos piedra vamos a vender un poco y ponemos otro puesto de torneros porque con 4 y 4 concha vamos a seguir bastante rápido bueno bastante rápido es muy lento en verdad pero me entendéis los arqueros no pueden limpiar ah no es que mira es que mira lo cerca que lo pusieron bueno ahí está ahí está pillado tengo que mandar más arqueros porque si no estos van a seguir talando así como será un mensaje de alfredo el grande los almacenes están vacíos a nuestra tesorería le falta poco hay de encontrar una solución menos mal vale más arqueros perfecto si ustedes sabrían a punto eso es bueno porque eso quiere decir que están gastando todo en mantener la producción de madera veis ahí cayó una perfecto mientras vayan cayendo está mucho mejor porque sin madera no pueden producir armas de asedio no pueden reconstruir edificios y para conseguir la madera tienen que comprarla vender piedras y comprar madera y a vender piedras pierden lógicamente piedras no tienen para producir murallas y repararlas y tienen que gastar oro en comprar la madera por lo que su tesorería se va al trastro ven yo protegí este lado porque veis aquí hay otro bosque y este bosque es fácil vale estamos protegiendo bien vamos manteniéndonos aquí el resto los edificios que más veis la mesa de la tabla redonda la vamos a instalar ahorita ahi un arpón para dragón el problema el problema es donde poner este no lo voy a poner un golpe de asiento no lo voy a poner voy a buscar otra vez su poder pero es que tenemos aquí los fastidios grandes para ellos para nosotros es tremenda ayuda lo voy a buscar la ladera qué la ladera la ladera el galope Vamos, no tenemos que poder contra ellos, por favor, poco a poco vamos acabándolos Wow, que mira que, mira que velocidad para hacerle daño a los caballeros, LOL Y esto se queda nada, a ver, dios, se queda nada el tipo Tenemos mas arcos, mas arqueros, y estos los voy a mandar a partir Los hombres están contentos El tener dos cerca no en cada lado me va No, 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 que haces, que haces, que haces, que haces, que haces, que hago, que hago yo, maldito, estoy loco Bien Esto va a ser una batalla lenta, sobre todo porque tenemos que reproducir las armas contra nuestros soldados Segurando tener una buena reserva Vale Con eso vamos bien Sobretodo porque necesitamos mas casas Ok Aquí no puedo construir Vale, la puse donde no me daría, pero bueno Necesitamos dos casas mas, eso nos da un poquito mas la población Vamos a ver que dos mas Tan solo indicadnos el objetivo Daos prisa muchachos ¿Cuál es el blanco, señor? Arqueros, tensad las cuerdas Bien Ahí Mira que está en el borde de la torre Que suerte que tenemos que estos no han construido torres, pues si no lo actualizo estaría muerto ya La torre aquí ya no llega Aquí Conectado Acá, en el medio ¿Para qué? Para tener un par de arqueritos en el cerdo aquí Lo que tenemos aquí Ocho Dos Un 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 esperada, tambien se llaman igualitos, son de en vano voy a poner un gremio de esto por acaso por acaso como podemos ayudaros voy a tenerla por aqui por que? porque capaz que nos viene en las habilidades de mi coño aqui para cuando nos toquen pueden, joder la paciencia ya tengamos como reconstruir las torres 10 10 10 10 mas aca arcos 6 mas aqui arriba con eso ya llegamos a esta torre tengo población suficiente para producir mas vamos a ver vamos a ver otra cañita por aqui esta por acaso no vamos a poner 2 4 ya tenemos 94 perfecto voy a empezar voy a empezar a poner una realidad aqui y aqui y la cantera de hierro aqui aqui me falta madera aqui me falta madera vamos a poner seguimos recibiendo mas madera vamos a poner otro atadero de bueyes por aca vamos a poner vamos a poner madera vamos a poner mira esta va a llevar el ultimo madera que nos queda a ver esto vamos piedra cortamos un poquito madera para mantenernos lo que sea o o o o o a cero colega haremos un 3 nada mas enserio 3 solamente esto es enserio vale 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 ahí llegan 15 mas con eso vamos a tener producción de hierro, piedra, madera voy a poner las heredias en cuanto pongamos pero no se pone heredias voy a seguir comprando un poco mas de piedra para poner una heredia mas creo que va a quedar picada y va a quedar ahi justita mire la primera que quedo ahi pegadita solo necesita hierro hierro pero ya esto es fuera lo que voy a hacer es producir las placas de armadura despues aqui contamos 15 vale voy a tenerla montonada en un subsayer se va a tenerla mas util otra set de placas aqui necesitamos 15 mas 15 mas por favor vamos a llegar a 15 mas si y nos falta el oro ahora esto ya se esta amortizado allá abajo prendo piedra esta aqui estamos produciendo ya las armaduras de los caballeros eso es muy bueno muy bueno si parece mas estamos produciendo comida suficiente creo que si por si acaso por si acaso voy a poner dos manzanas mas para complementar en cuanto pueda construyo otra casita perfecto esta casita por aqui bien vamos a ganar un subsayer bastante honor la verdad ok Arturo corred rapido 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 no os paréis y ahi llegan las arqueras ahora si tienen un ejército para atacar ahora si tienen un buen ejército nosotros deberíamos empezar a hacer lo mismo vale vale muy bien muy bien imaginaos estamos bajando su nivel de oro y todo a punto de que tienen que comprar madera y ahora si miren todo lo que han producido ya de tropa bastante no es un taller de acero pero ya muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ajaaa mantener que no me va a hacer algo nada ya está bien ok perfecto no estamos produciendo honor esto no es fama ¿Veis? La popularidad porque tenemos el granero ¿Veis? Se produce 4 y 4 Estamos produciendo pollo por montones Pero las manzanas no duran ¡Wow! Ya tenemos por 9 meses nada más ¿Veis? Estamos produciendo 4 de popularidad Y aquí ya estamos perdiendo con los impuestos Hay 40 lanzas, 23 arcos todavía Y no producimos esto porque Producir las espadas y todo esto es más lento Mucho más lento Mucho más lento que produzcan las espadas y todo Y después producir la tropa también La tropa es igual de raro pero Son más lentos ellos Vale, ya Arturo no hace nada aquí porque esto no está sirviendo que sea por allá Arturator por aquí No sé si nos daban antes un... Todavía El comandante de todos ellos Porque para esto de aquí Placas también, placas también Ah, pero te meten 10 veces más honor Que estos No, no... O no, si Y será... Informe militar Ah, ok, ok Unas líneas, no podemos producir porque no tenemos reato el resto Modo rare es para el dragón Aquí vamos a comprar... ... 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 Tisquitas, aquí arriba a ver el caballote y sobre aquí miren que rápido se mueve se mueve Arturo y pues la leche poderosa velocidad aquí no y fíjense que ellos producen mucha más madera, ellos venden madera para cortar la piedra, porque aquí siempre tiene una producción de piedra y un solo cadero de huellas y eso no es nada rápido para producir aquí yo sigo ah si, eso es como que esperar que ellos corten esto vamos a hacer una cosa afuera pasar algo que en verdad que parece una estupidez ahí eso así que vamos a ponerlo ahora acá me podría pegar aquí y 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